¿Cómo están Cracks? Seleccionemos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio del día. Tienes dos elecciones, quedarte en París o irte al Real Madrid. Si quieres ganar el Balón de Oro, que es lo que debes buscar tras Cristiano y Messi, tendrás que competir con los mejores. Si quieres recibir los mayores elogios, tendrás que dejar al París Saint Germain en algún momento. Es el mensaje del exjugador Nicolás Anelka para Mbappé, en una carta publicada en el medio The Athletic. El Barcelona tendrá que pagar 187 millones menos en salarios la próxima temporada o no podrá inscribir en la Liga a sus nuevos fichajes, incluido Lío Messi. Esto para cumplir las reglas financieras de la competición, informa el medio RAC1. Por lo pronto, el Barcelona obtendrá 15 millones de euros más variables por la venta de Junior Firpo a Leeds. El acuerdo está hecho y firmado. El fichaje será oficial una vez que el jugador realice las pruebas médicas. A pesar del interés del Madrid y París Saint Germain, el Manchester United es quien tiene más avanzadas las pláticas por Eduardo Camavinga del Rennes. Su precio sería de 30 millones de euros, quedará libre el próximo año. Fueron presentadas las equipaciones que usará el Atlético de Madrid para la próxima temporada. Esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Qué les parece? David Ospina superó al pibe Valderrama y se convirtió en el jugador con más partidos en la selección Colombia. El pibe se quedó en 111. Ospina llegó a 112 y contando. Es una pérdida terrible para Mancini, pero imagínate lo malo que es para mí que no lo tendré en unos seis meses. Emerson ahora lo reemplazará. Es un buen jugador y con experiencia. Pero Spinazzola es realmente increíble, le dijo Mourinho a Totsport. Después de la eliminación de Bélgica, ¿Roberto Martínez dejará la selección? Ya estamos preparando los próximos partidos y él estará ahí. No habrá comunicación oficial, pero no hay motivos para cambiar, dijo un portavoz de la Federación Belga. Según el Corriere de lo Sport, en cuanto regrese de la Copa América, Juan Cuadrado negociará con la Juve para renovar su contrato un año más, es decir, hasta 2023. Hoy inicia la pretemporada del Real Madrid bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Además de los jugadores que no están en la Euro, se reportaron los cedidos Martín Odegaard, Brahim Díaz y Luka Jovic. Si el Manchester City no consigue fichar a Harry Kane, Antoine Griezmann sería el plan B, aseguran varios medios en Inglaterra. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.